¡Gracias! Que todos conozcan, en este caso, un álbum ilustrado y es una actividad muy bonita para que la hagan en familia y más en los tiempos que corren, que todo va a un ritmo tan veloz, tan deprisa, que los padres casi no tienen tiempo para pasar con sus hijos y qué mejor manera de compartir su tiempo que en una actividad como ésta, en la que además descubren libros tan bonitos como el de la princesa que quería escribir. Hay dos libros de los que más orgulloso estoy, de los que he hecho, que son el zoológico, bestiario de seres mitológicos, el cual escribí, lo ilustré, lo diseñé, lo maqueté, vamos, que hice yo bastante labor en el proyecto. Es un estudio pseudocientífico de criaturas que me inventé yo, ya que desde muy pequeño siempre he tenido muchos pajarracos en la cabeza, y según iba creciendo, estos pajarracos se iban cruzando con más criaturas y al final ya están creando un barullo en mi cabeza tan grande que dije, esto lo tengo que sacar fuera, y entonces empecé a hacer los dibujos, ya se me ocurrió recopilarlos en esta guía pseudocientífica y salió el libro en el 2011. Ese, como trabajo personal, es del que más orgulloso estoy hasta la fecha. Otro libro que también estoy encantado de haber podido realizar es El elefante ocupado a la catedral, que escribió Juan Mayorga, es una obra de teatros para niños, la primera que hace para este tipo de público, y es teatro el absurdo, en el cual creo que mis dibujos se complementan a perfección con el texto, y creo que el libro del que más orgulloso he de estar todavía no lo he realizado. En cuanto a cosas que me gustaría... Yo cuando afronto un encargo, lo primero que procuro es que me guste a mí, y estar orgulloso de los dibujos, ¿no? Entonces, luego, yo creo que si me gusta a mí va a ser más fácil que le guste al resto de personas, sean de la edad que sean. En libros, por ejemplo, como El Zoológico, no creo que esté dirigido a una edad en especial. En el caso de El Zoológico, por ejemplo, no creo que esté dirigido a solo una edad cerrada, sino que creo que todo el mundo puede disfrutar de ese libro, desde los más pequeños hasta los más grandes. De hecho, cuando me han preguntado para qué edad va dirigido, yo siempre digo que es de cero a 110 años. A partir de 110 años ya puede ser un poco más problemático disfrutar del libro. Y está claro que hay algunos de ellos que sí que están más enfocados a un tipo de público. Pero yo me lo paso igual de bien, sea para quien sea. Yo no tengo televisión, entonces mi contacto con la vida real es bastante a través de Internet y me parece un medio muy interesante. Uso bastante las redes sociales, uso bastante el formato de blog, el formato web, y me parece uno de los mejores medios en los que darte difusión por ti mismo, vamos, sin tener que contar con más gente. Pero a la hora de hacer mis creaciones yo sigo haciéndolo en papel y trabajo sobre todo con acuarela, también con rotuladores. Y es que a la hora de trabajar digitalmente, después de estar ocho horas delante de la pantalla, los ojos te empiezan a hacer chiribita y ya no enfocas. Y a mí me parece bastante sacrificado. Prefiero hacerlo, me siento mucho más cómodo haciéndolo de una forma más tradicional. Y como creo las obras en papel, me parece que la forma más idónea para reproducirlo es en papel. Pero creo que hay que estar abiertos y saber adaptarse a lo que viene, a los cambios y adaptarse a las nuevas tecnologías. La frase completa es, hay personas que viven del aire, como los aeronáuticos, hay personas que se buscan la vida debajo de las piedras, como los geólogos. Lo mío es vivir del cuento. Hay veces que vivo del cuento, hay otras veces que sobrevivo del cuento. Y es una tarea complicada. La teceta para vivir del cuento, creo que tiene unos ingredientes. Podría ser algo como 500 gramos de dedicación. Hay que echarle una pizca de sal y ser salado. Hay que echarle un poco de azúcar, pero sin ser empalagoso. A mí me gusta echar un buen chorro de limón, que sea ácido y sarcástico. Pero la clave principal yo creo que es echarle muchísimo, muchísimo ímpetu y echarte carne al asador, pero a fuego lento, porque si no puedes acabar quemado.